hola qué tal yo soy Gracie muchachos el día de hoy vamos a hacer caldo de pollo el caldo de pollo es algo que utilizamos muchísimo en nuestra cocina pero usualmente siempre lo compramos en el supermercado porque obviamente es más conveniente y es más rápido pero yo quería enseñarles que hacer caldo de pollo es súper sencillo que los ingredientes no son para nada rebuscados incluso podemos utilizar resto de algún pollo horneado o de algún pollo guisado que hayamos hecho también se almacena perfecto en el freezer yo solamente hago dos caldos de pollo al mes a veces hasta uno lo dejo en el freezer y es el que utilizo durante todo el mes siempre siempre va a ser válido hacer las recetas porque recetas que vayamos a hacer con el caldo de pollo que compramos en el supermercado siempre va a ser válido señores pero cuando lo hacemos con este caldo de pollo el sabor se tripliza pero si ustedes no quieren tumben eso sigan utilizando su caldo de pollo porque yo honestamente a veces también lo uso pero si tengo el tiempo si tengo los ingredientes trato de hacer caldo de pollo que hacer quiere decirle antes de empezar que si les gusta la receta que ustedes tienen en este canal consideren suscribirse entonces nada vamos a empezar y para nuestro caldo de pollo vamos a utilizar medio pollo los restos de un pollo guisado eso es opcional una cebolla y media a la mitad dos tallos de apio un manojo de cilantro y ocho onzas de zanahoria dos litros de agua esto va a variar un poco tal vez más tal vez menos depende de la consistencia del caldo de pollo que andemos buscando ocho ramitas de tomillo siete ajos aplastado un poco para que suelten el sabor una cucharadita de pimienta una cucharadita y media de orégano una naranja agria exprimida dos cucharadas de aceite de oliva y una cucharada de sal vamos a empezar por calentar nuestra cucharada de aceite de oliva una vez nuestro aceite ya esté caliente vamos a agregar nuestro agua y vamos a cocinar por aproximadamente un minuto o hasta que suelte el aroma una vez nuestro agua ya esté aromático vamos a agregar nuestra cebolla nuestro apio y las zanahorias vamos a cocinar por aproximadamente dos minutos pasados los dos minutos vamos a agregar nuestra pimienta orégano sal y naranja agria vamos ahora a agregar nuestro pollo pasados cinco minutos vamos a agregar nuestros dos litros de agua y vamos a llevar a hervir una vez nuestro caldo ya esté hirviendo vamos a agregarle nuestro manojo de cilantro y el tomillo vamos a bajar el fuego y vamos a cocinar por aproximadamente 45 minutos luego bajo bueno y aquí tenemos nuestro caldo de pollo tienen dos opciones pueden colarlo eso para solamente guardar el caldo o simplemente pueden almacenarlo con todos los vegetales y el pollo y todo a mí personalmente me gusta almacenarlo todo y cuando lo voy a utilizar lo cuelo entonces nada muchachos eso era todo muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo en el próximo vídeo y Gracias.